¡Hola jirafas del espacio! ¿Cómo estén? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les mostraré 10 curiosidades sobre la ballena franca austral. A diferencia de las ballenas francas del Atlántico Norte y Pacífico Norte, la ballena franca austral pudo recuperarse de siglos de cacería comercial. Estas ballenas pueden llegar a verse en Argentina, Australia, Sudáfrica, Chile, Uruguay, Tristán de Acuña y Nueva Zelanda. Un tercio de todas las ballenas francas del mundo utiliza las bahías protegidas de la península Valdez en Argentina como hábitat de parto entre los meses de mayo y diciembre. Su alimento principal es el krill y peces pequeños. En vez de dientes, tienen barbas largas. Son láminas de queratina que cuelgan del hueso superior. Esas barbas les permiten alimentarse por filtro. Abren sus mandíbulas mientras nadan y después las cierran. Usan su garganta y su lengua para que el agua vuelva a salir de su boca a través de las barbas, lo que permite que el agua salga mientras capturan las presas. Son tranquilas, curiosas y bastante lentas para nadar. Para comunicarse, saltan y dan golpes con sus aletas en el agua. Sus famosos callos en la piel funcionan como huellas dactilares. Son áreas de piel elevadas de más de 5 centímetros de grosor que aparecen en distintas partes de sus cabezas. Es una de las ballenas más grandes. Su tamaño promedio es de 13 a 15 metros de largo en el caso de los machos y alrededor de 16 metros en las hembras. Pesan alrededor de 40 toneladas y al nacer ya miden de 3 a 5 metros, desde el hocico hasta la cola. Su nombre científico es Yubalana astralas. Es una especie de cetáceo de la familia Bolinedi, propia del hemisferio sur. Bueno, jirafas, este ha sido el video de hoy. Si les gustó no olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, seguirme en mis redes sociales, recomendarme con sus amigos que la verdad eso me ayuda bastante, darle like y comenten lo que quieran. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!